Con la empresa minera Guanuni estamos desarrollando una inversión que va a desarrollar cerca de 16 millones de bolivianos destinados a tener un nivel de equipamiento e infraestructura para que tengamos una presencia mucho más efectiva de efectivos policiales, tener un mayor nivel de control. El gobierno a través del Ministerio de Minería determina la inversión de 16 millones de bolivianos, lo que el martes pasado la policía decomisara más de 4 toneladas de minerales robados entre explosivos y se aprendió a una persona en el centro minero Guanuni. En el marco del operativo denominado Plan de Emergencia 3 contra el Juqueo. Lo que hemos definido nosotros conjuntamente la empresa minera Guanuni y el Comando Nacional de Policía es realizar diferentes operativos y este es uno de los operativos que se está desarrollando toda vez que entre los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre son los meses de mayor producción en Guanuni porque se tiene que ver incluso con el promedio del aguinaldo, por eso es un plan de diferentes operativos que se van a desarrollar y paralelamente la policía ha presentado un plan de emergencia trimestral que nos va a permitir un mejor control en las zonas de ingreso y en las horas y en las demás en las áreas de acopiamiento de mineral que se ha sustraído. Se dio a conocer que este tipo de operativos se irán realizando también en las zonas de Cataricagua, Guairapata y otras, por lo que la presencia de la policía será continua en estos lugares. De hecho, lo que nosotros hemos establecido como plan de trabajo no simplemente es la presencia sino un sistema efectivo de control y ese sistema efectivo de control tiene que ver incluso con el tránsito de mineral de Lallagua hacia Oruro, porque no olvidemos que de Lallagua sale el estaño y en muchos casos el estaño robado de Guanuni puede transferirse a siglo XX para que exista una legalización en la comercialización, entonces es un sistema integral de control. Recordemos que la Corporación Minera de Bolivia Comibol en abril de esta gestión daba a conocer que la tercera parte de la producción de la empresa minera Guanuni por día se iba al juqueo o conocido como robot de mineral.